¿Qué onda gente? Les habla Changwabana y en el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer la misión Obtén escudo en árbol de la realidad. Esta misión es un poco difícil o un poco sencilla dependiendo totalmente de la suerte que tú tengas, ¿no? Pero la idea es caer en el árbol de la realidad y en este árbol va a haber como 4 o 5 cofres entonces la idea es abrir todos estos cofres para que nos toquen objetos de escudo y poder juntar 75 de escudo lo más rápido posible. Hay dos opciones, puedes caer en la parte de arriba que tiene 2 o 3 cofres garantizados y luego en la parte de abajo puedes encontrar otros 2 o 3 más. Yo como pueden ver caí en la parte de abajo tratando de agarrar estos dos cofres a ver si tenía un poco de suerte y casi siempre te va a tocar algún objeto que te dé escudo. A lo mejor no vas a poder utilizarlos todos pero puedes ir juntándolos hasta que llegues a 75. Entonces aquí como pueden ver en la parte de arriba del árbol hay más cofres entonces nada más cuestión de abrirlos todos y tomarte todo lo que te encuentres. Yo una vez que juntes 75 te va a dar la misión como completada y es todo lo que tienes que hacer. Como pueden ver aquí ya yo voy a juntar 100 que es más de 75 y me completa la misión. Pero bueno eso va a ser todo por este video. No olviden suscribirle y darle like. Yo soy Chan Guavana y nos vemos la próxima.